Mi miedo es mío, pero influyes tú, mi miedo es no verte más, irme de este mundo, si en esa veta de amor en los ojos, tuyos, en tus ojillos, y los míos, así, y dos, como ausentes, como ausentes. Mi miedo es frío y oscuro, es que separe la danza, es miedo a la muerte, a la suya, a la mía, a la de los dos. Tendré que irme, tendré que dejarte, entre los ensayos y las arenas. Mi miedo es mío, pero influyes tú, mi miedo es no verte más, no verte más, no verte más, irme de este mundo, si en esa veta de amor en los ojos, tuyos, hay en tus ojillos, y los míos, así, pues, y dos, como ausentes. Mi miedo es frío y oscuro, es que separe la danza, es miedo a la muerte, a la suya, a la mía, a la de los dos. Tendré que irme, tendré que dejarte, entre los ensayos y las arenas, entre los ensayos y las arenas. Las chicas del Goya, cada una, una joya. Yo era salesiano universitario, cómo olvidar el invierno, el otoño, la primavera, el verano, de 2002, 2003, 2004. Las nenas del Goya, recogiendo sus notas, recibiendo besos y poemas, hay estudiado en el amor, mis amores. Milagradores, María, Ana, marihuana, biología, danza, arte, química, física, literatura, latín, francés, polígrafo, tinta, china, papel, tabaco, gimnasia, anatomía, histeria, historia, histeria, lengua, filosofía. Cierto es que ya, aquí, jamás estudié, pero cómo me ha agradado hacer novillos, un lobo hacerme un contradizo. Comía en la polizana, pedía tabaco hasta que encontré un trabajo. Comía en la polizana, escribía versos, pedía sexo, con ninguna tuve sexo, pero su sexo salen a la bala. Ahora son policías, funcionarias, bailarinas, maestras, artistas, cajeras, bolleras, abogadas. ¡Ay, las majas del Goya! ¡Ay, las chicas del Goya! La marca de Zaragoza, cafecería, apeadero, el odio, no te quiero, mucho, nada. Lo que majas, las majas del Goya, yo pensaba más con el corazón que con la Goya, nunca con la razón, sino a mi edad, podría ser profesor, pero desde antes de dejar de correr, ya sabía lo que iba a ser. Sigo siendo igual de joven, igual de viejo, lo fui siempre, lo soy ahora. Aunque nunca estuve de moda, pensaba desde hace mucho escribir lo que escribo, una joya para cada joya. ¿Qué más decir, si no os quiero a todas? ¿Solo a una? ¿Estáis solteros, casados, cansados? Pues es mi despedida de solteros. Imagina vuestra carita de poema en el poema. ¿Cuántas veces hicisteis gilipollas por las nenas del Goya? Cada una, una joya. Cada una, una joya. Las nenas del Goya. Pastor, soy de cierzo, yo voy con mi callado, en la taberna entro, con mi dinero pago. Pastor, soy de cierzo, y de mis versos viejos, cuando la noche se confunda, con la mirada profunda, reflejada en los charcos, voy sin prisa en la brisa, que es cierzo, que es cierzo, que es cierzo, el viento maño, el viento maño. Porque, pastor, soy de cierzo, buscando en las sombras del viento, o en la niebla del Ebro, a la mujer que yo quiero. Que es pan de centeno, mi gloria, mi veneno, el sueño despierto, de la locura, el loco viento. Pastor, soy de cierzo, profeta del Antiguo Testamento. Pinto en las nubes de mi cigarro, evaporo recuerdos del pasado, y me alimento solo de viento. Pastor, pastor, soy pastor de cierzo, no me debo a nada. Pastor, soy de cierzo, no me debo a nada, ni a nadie, sino al viento. Ayer, resposé a María Sarmiento. Tenemos contenta, a la alegría del viento. A Dios, yo no temo, más soy temeroso de la musa, que charla en mi pensamiento. Calla, y escucha, haciendo verbo al beso, y las palabras que me hablan en el viento. Pastor, pastor de cierzo, mi cachaba y el andar lento, con vino sustento, la oración y el lamento. Me peina la cara, los aires y el viento. Soy pastor de cierzo, ceniza que un día fue, y siempre será viento. Pastor, soy de cierzo. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña. Hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor. Llevo, llevo un secreto dentro de mi corazón. Llevo, llevo el rojo, y llevo el negro. Llevo un color, y otro color. Demasiado lleva hacia el corazón. Pero qué color tan rojo, tan rojo tiene el corazón. Pero qué oscuro lo negro, y qué rojo lo rojo, el lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. Mi corazón es de Dios, y a quien Dios quiera, Dios se lo doy, se lo doy yo. Tengo un dolor que duele. No me pidas que no te ruegue. Tanto daño, ay cuánta pupa. Ven a curarme junto a la luna. Esta herida, solo me hace herido. No necesitaré más morfina si vienes conmigo. Tiraré el paquete al río. Te invitaré a limonada, iremos al cine dos veces por semana. Si no mira, si no mira niña, si no mira, mira. Si no mira niña, si no mira, mira. Lo grande es la herida. Ya se pierden tus miradas y mis pupilas. Mis pupilas y tus miradas. Si no mira niña, si no mira niña, si no mira, mira. Lo grande es la herida. Ya se pierden tus miradas. 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 Un payo que canta, un payo que escribe, un payo que dice. Creciste como crece el sol a la hora de la alborada. Donde se olvida el llanto y el dolor, celebráis la vida con la vida y en el hogar y en la morada. Vuestra cultura no entiende razones. Vuestra cultura no entiende razones. Y allá por donde va, levanta las pasiones. La sangre buye por vuestra vena y cantándose. Que van todita la pena, hijo del viento. Un payo que canta, un payo que escribe, un payo que dice. Que existe idea de espalda al gobierno y al televisor. Lo que apreciáis de la bandera es la fuerza del color. De raíces milenarias cantó el sabio Camarón. De milenarias raíces. Que os enamoráis, os casáis, a falta de pan con mis perdices. A vuestra iglesia no me atrevo a entrar. Que me perdone la virgen morena. Desde aquí yo también le quiero cantar. Que gitano se nace una sola vez, pero se muere mil veces. Este payo lo sabe sin saberlo, pero sabiéndolo lo dice. Que Dios siempre os guarda, que Dios siempre os bendice. Y este payo que dice, benditos gitanos. De manos grandes, de anchas manos. Grande de aplaudir, ancha ansia de vivir. De labios que han de cantar. Todo lo que sea de sentir. En el centro del pecho. Y allá, allá, en el fondo del alma. En el centro del pecho. Y aquí, aquí, en el fondo. En el fondo del alma. La chica de San José. Si alguna vez vais a la feria. Allá, por la carretera del aeropuerto. Allí, está trabajando la chica. La chica. La chica. La chica de San José. El coche. Decidme cómo se mueven entre fogones. Vasos, vacíos y copas llenas. Eres, carnes y pescados. Primeros y segundos platos. Espero que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es su novio y no sea yo Si alguna vez vais a la feria Vais a comprar una máquina o vais a ver animales O solo vais a ver Acudid por la cafetería y tomaos un café Y dejad propina para la chica La chica, la chica, la chica de San José Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado Así es como yo la recuerdo Pero también se lo puede, se lo puede haber cambiado Si vais a la feria Acudid por la cafetería y tomaos un café Y dejad propina para la chica La chica, la chica de San José Ella fue un verdadero amor Dejad propina para ella Y decidme si está bien Entonces todo estará bien en mí Y estaré contento de haber escrito Incluso antes de escribir ¿A quién? Coño, ¿a quién? Si no la chica, la chica La chica de San José Por ti he muerto tantas veces Que ya no temo a las reencarnaciones He muerto en casa, en el bar, en el trabajo Y otra vez aquí dentro Aquí dentro Por ti he muerto tantas, tontas veces Que si todas hubieras sido santo Hecho tendría un calendario, un calendario Por ti he muerto tantas veces Por ti he muerto como un pirata Como un guerrillero, como un borracho Como un esclavo, como un príncipe A un capitán, un capitán Pero siempre solo Y sin nadie ¿A quién abrazar? Y sin nadie ¿A quién abrazar? ¿A quién abrazar? Por ti he muerto tontas, tantas veces Por ti he muerto tontas, tantas veces Que ya no sé quién soy Ni lo reconozco Tal vez sea Mi recuerdo Tal vez sea Tu olvido Tal vez el ansia El dolor El vino Tal vez el ansia El dolor Y el vino Porque he muerto tant, tant, tantas, tantas veces Que ya no me importan Las que vengan detrás Las que vengan detrás Ya no me importan Siempre como un hombre Siempre como un toro Siempre muerto Siempre solo Siempre como un hombre Siempre 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 como un toro Siempre muerto Siempre solo Siempre solo Siempre solo Por ti he muerto Tantas, tantas, tantas veces Que ya no sé Que ya no sé quién soy Y lo reconozco Tal vez sea Mi recuerdo Tal vez sea Tu olvido Tal vez el ansia El dolor Por ti he muerto Por ti he muerto tant, tantas veces Tantas, tantas veces Tantas, tantas veces Tantas, tantas veces Eti, 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 eti Sé moverme, bailando no ar Sé moverme, bailando, bailando, bailando no ar Sé moverme, bailando, bailando, bailando no ar Sé moverme, bailando, 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 bailando no ar